¡Suscríbete al canal! Un cordial saludo para todos nuestros televidentes. Vamos con un programa más de El Café de la Tarde. Nuestros invitados son el profesor Jairo Gallo y el señor representante de la etnia Embera Chamí, Rubiel Mendoza. Hoy vamos a hablar de un programa espectacular, vamos a hablar acerca de lo que es el tiempo y tengo por aquí, si nuestros invitados me permiten, el tiempo. Magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos estableciendo un pasado, un presente y un futuro y cuya unidad en el sistema internacional es el segundo. Pero entonces nos vamos a enfocar de otra forma en qué es el tiempo, profesor. ¿De dónde resultó el tiempo? Bueno, en sí, humanamente se hace necesario hablar del tiempo, porque el tiempo es básicamente un fenómeno que como humanos lo sentimos a través de los cambios físicos que ocurren continuamente. Y en realidad están relacionados con el movimiento. Y entonces en sí el tiempo nació desde el mismo momento, para no volver a redudar con tiempo, en el mismo momento en que el hombre empezó a ser racional. El tiempo es una condición, una condición, una condición, una condición, una condición que como lo defines ahí, una condición que nos marca pasado, presente y futuro. Y en sí es una necesidad porque se establece un parámetro de predicción, de predicción de los cambios, por ejemplo, de condiciones climáticas para la cuestión del cultivo, la agricultura, el nacimiento del lenguaje, el nacimiento del lenguaje mismo, el tiempo ha estado marcado en los calendarios, en los calendarios antiguos. Cada cultura indígena tuvo su marca del tiempo, una marca del tiempo donde necesitaba mirar cómo los fenómenos más naturales se manifestaban en unos ciclos. Los ciclos que marcaban unas pautas por las cuales era necesario hacer prácticas. Una de las prácticas es el sueño. Obviamente el sueño se determina para nosotros en la noche, en el tiempo de poca actividad, para diferenciarlo del día. Pero el día está ya dividido en mañana y tarde, por el sol, porque el sol nos marca una cuestión del tiempo muy básica, porque nos marca mañana y tarde, como dijimos, y mañana y tarde es una cuestión del tiempo. Entonces, el tiempo en sí es una connotación de nuestro pensamiento humano al raíz de esos cambios. Entonces, el tiempo es un cambio, es movimiento, es algo físico. Y inteligentemente, el ser humano ha sabido medirlo a través del sistema solar y los planetas y las constelaciones. A través de los planetas y las constelaciones, los antiguos tenían una relación del tiempo muy a corto. Es más, profesor, discúlpeme, si de pronto Rubiel nos puede ayudar con esto. De pronto, al principio medían el tiempo con una vara, perdón, profesor, con una vara. ¿Cómo era que se hacía? Eso como que lo hacían en un principio. ¿Cómo era esto? Pues, el tiempo, los antiguos lo empezaron a medir de diferentes formas, usaron diferentes cosas para medirlo. Pues, yo me imagino que lo primero fue ver y calcular lo que duraba el día y lo que duraba la noche. Como ya lo dijo el profesor, la noche se utiliza en una forma básica para descansar, para dormir. Y ya para medirlo en pedacitos más pequeños, porque ya lo dijo el profesor, ya la hora de sol ya están medidas en mañana y noche. Y ya para medirlo en fragmentos más pequeños, utilizaban desde el principio un palito, que lo colocaban en una parte que estuviera despejada, y iban mirando cómo iba moviendo la sombra del palito ese, de la estaca. Y según iban midiendo y colocaban sus marquitas y se daban cuenta a qué hora más o menos o para qué le alcanzaba el tiempo de una actividad a otra. ¿Cuándo debería empezar una actividad? ¿Cuándo debería de terminar? Pero de todas maneras, nosotros sabemos que antiguamente ya medimos, como los aborígenes hacían, medían era por lunas. Decían, una cosecha dura tres lunas, cuatro lunas, cinco lunas. Una mujer gesta, nueve lunas. Entonces ya estaban midiendo de pronto meses. Y anteriormente este calendario que estamos ahora utilizando no existía. Por lo tanto lo usábamos, era de forma diferente. Eran calendarios de 28 días y eran de 13 meses. 13 lapsos de 28 días que equivalían a un año. Y ese lapso de 28 días querían que coincidiera con las fases lunares para poder sembrar y con los ciclos menstruales de la mujer, etcétera, etcétera, con otras cosas. Bueno, profesor, cuéntenos entonces, cuando el tiempo existió, el tiempo ha existido desde siempre, pues claro que sí, tiene que haber relación entre el tiempo y el espacio, profesor. Claro, claro, porque es que el tiempo está medido a través del espacio, porque el tiempo se mide en una trayectoria, una distancia de recorrido de una… Hablamos de, por ejemplo, la luna. Cuando se plantea la luna, es el tránsito de la luna alrededor del espacio. En sí, del centro de la Tierra, en sí se congían los 28 días, los 28 días que demora la luna en básicamente… No son 28 días, son 27 días y algo. Ese movimiento que hace la luna… Pero antiguamente se conocía todo ese tránsito, ese tránsito de 28 días. Ese movimiento que hace la luna alrededor de la Tierra, ¿cómo se llama? Movimiento de rotación. De traslación en la luna. Y el movimiento que hace el Sol alrededor de la Tierra… De él mismo. Del mismo. La Tierra… Gira sobre su mismo eje, la Tierra. La Tierra gira alrededor de sí misma y como gira alrededor de sí misma es rotación. Ah, y traslación es el que hace el Sol. Y traslación es cuando rota alrededor del Sol. Ah, ok. Entonces, la luna tiene, digamos, tres movimientos. ¿Cuáles son esos tres movimientos? Sí, lo que hace a la Tierra, que es la traslación de la luna en la Tierra. Pero también tiene la traslación que va en conjunto con la Tierra girando alrededor del Sol. Y tiene su propio movimiento, el de rotación de ella misma. Entonces, ahí son tres movimientos, tres movimientos. Entonces, el tiempo tiene que ver con movimiento. Yo pienso que si no hay movimiento, no hay tiempo. No hay tiempo. Si no hay movimiento, no hay tiempo. Ahí venimos al misterio mismo del tiempo, porque el tiempo es algo muy difícil de definir. Tanto en la física moderna como antiguamente en lo que era religioso. Porque hablamos en el tiempo de algo que se llama eternidad. Y la eternidad está marcada sin tiempo. Por ejemplo, Dios, Dios es eterno, y ese concepto de eternidad marca no tiempo, no movimiento. Ahí viene el problema del tiempo. El problema del tiempo es que nosotros estamos acostumbrados al movimiento, al fluir de todo lo natural. Esa fluir, ese fluir marca movimiento y se realiza a través del espacio. Venimos con el concepto de tiempo a través del espacio. Entonces, el tiempo se desarrolla en un movimiento. La medición que se hacía a través del movimiento del Sol con la sombra y la varita, era una forma de medirlo. Pero sabemos, por ejemplo, el reloj de arena, que es antiguo, es de egipcios, a mi parecer. De los egipcios, esos tiempos pequeños, esas duraciones pequeñas, se medían con un reloj de arena. Donde el reloj de arena marcaba un margen de tiempo en que se hace alguna actividad. Se voltea y se vuelve otra vez a contar el tiempo, a medir el tiempo. En Grecia existió una cuestión de los ingenieros, de los pensadores antiguos, una forma de medir el tiempo. Bueno, entonces vamos a tener una pequeña pausa comercial y ya venimos, vamos a dejar en stand-by aquí que tenían una forma de medir el tiempo en otro tiempo. Con otro instrumento. Con otro instrumento. Ya volvemos entonces aquí al café de la tarde porque hay mucho que hablar acerca del tiempo. Cuando se trata de construir, Perretería Construagro, un sitio donde encuentras todo lo que necesitas. Construagro, somos una firma al servicio de la región. Servicio a domicilio a los teléfonos 8580-224-313-765-8304. Nos encuentras en el Parque de Bolívar, Filadelfia Caldas. Atendido por sus propietarios, Eugenio y Freddy. Visítanos. La Aurora Funerales y Capillas, previsiones nacionales e internacionales para usted y su familia. Cuando a su vida lleguen esos momentos de angustia e infinito dolor, recuerde, La Aurora Funerales y Capillas, un sincero servicio para ayudarte de corazón. Estamos ubicados en Filadelfia Caldas, en el Parque de Bolívar. Teléfonos 8580-264-314-896-3559. Continuamos entonces aquí en el café de la tarde con nuestros dos invitados. Hoy estamos hablando de lo que es el tiempo y el profesor. Nos quedamos ahí en un stand-by acerca del instrumento con que medían el tiempo en otro tiempo. Los griegos inventaron un instrumento que se llama la clepsidra. ¿Y qué es eso, profesor? La clepsidra era una especie de ducha que goteaba, o una cohesión con agua. Sí. Y las gotitas, la caída de gotas, marcaba el tiempo. Marcaba el tiempo. Otra forma que es, creo, antigua, el tiempo se medía con los pulsos del corazón. ¿Verdad, profesor? Los pulsos del corazón. Y eso hemos evolucionado tanto que ahora ya tenemos la gran invención del reloj que dio pauta para manejar los conceptos ya de hora y de minuto y segundo. Hora, minuto y segundo, que son tiempos más pequeños, pero que son necesarios ya hoy en día nuestras actividades, tanto cotidianas como las actividades científicas. Yo voy a buscar lo de la clepsidra porque sí me llama mucho la atención, profesor, la verdad. Y hablando acerca de lo que nos estaba contando ahorita Rubiel, del palito, eso se llamaba un nomón, con G, nomón. Ese era, por decir hoy en día, el reloj, allá llamaba un nomón. Pero en todo sitio está la misma medida, porque en todo sitio, no en cada época, porque también debíamos hablar acerca de lo que es el reloj de arena, para que nos comentes algo del reloj de arena. Pues el reloj de arena, pues, dice el profe que viene de los egipcios, los egipcios que fueron tan avanzados, que nadie ha sabido por qué en tiempos tan pasados, fueron tan avanzados. Y por qué ya los de ahora no… Tiempos tan primitivos, si es lo que… Sí, exacto. Primitivos. Eso, eso, pero en cuestión a tiempo, porque esas mentes eran brillantes. Tenían un concepto, excepto el tiempo muy grande. Escojamos a los egipcios y los mayas, porque el calendario, uno de los calendarios más inquietantes en la arqueología es los dos calendarios. ¿Cuáles son esos dos calendarios? El calendario lunar y el calendario solar. En el calendario lunar se caracteriza el movimiento de la luna. Con el movimiento de la luna, los primitivos, lo que podíamos llamar primitivos, manejaban toda la relación de cosechas y de siembra y cosecha, siembra y cosecha. Y era lunar, y casi todas las culturas estuvieron en ese calendario. Solamente en tiempo romano se empezó con un calendario netamente solar, pero los egipcios tenían como el concepto del calendario solar, aunque referencia sobre ese calendario no se tiene bastante claridad, pero el calendario maya, sí se tiene referencia del calendario maya solar. Y entonces, hablando acerca del reloj de arena, ¿qué era lo que necesitabas? Sí, pues yo podría de pronto anotar que era un sistema que no era como tan exacto, porque yo creo que la arena bajaba por fuerza de gravedad y bajaba según el orificio que tendría para bajar. O sea que si yo pongo un reloj de arena con un orificio muy amplio, va a bajar muy rápido y no me va a contar. Entonces yo tendría que tener una forma como de… Un estándar, sí. Sí, un estándar. De regular la caída. La caída de… Bueno, y si vamos a otro momento, en una época no muy antigua, las personas que estaban confinadas, digamos en una cárcel, una mazmorra, como llamaban anteriormente en los reinados antiguos… La mandrágora. Esos sitios, o digamos otro escenario, una isla donde hay náufragos, o por lo menos uno, ellos contaban los días que permanecían en ese lugar haciendo rayitas en una roca, bueno ya se fue el sol, entonces digamos que esto es un día, iban haciendo rayitas. Lo mismo los presos, si sabían los días que iban a estar presos ya después de una condena, entonces ellos iban, hacían una cantidad de rayas y iban tachando los que iban cumpliendo. Entonces formas de también, formas muy empíricas, muy empíricas de llevar la cuenta. Ahora, yo sí quisiera decir que me gustaría volver a los tiempos donde el día coincidía con la ciclo lunar y con los ciclos de cosecha, con los ciclos de siembra, con los ciclos de etc. Lo que hay que hacerle al cultivo, pues porque soy de origen campesino y también me gustaría como saber por qué lo cambiaron, cuál era la ganancia, porque me da la impresión de que cuando nosotros hablamos de diciembre, se veía que es el mes 10, noviembre, mes 9, octubre, mes 8, septiembre, mes 7 y así. Y a los otros le pusieron nombres de personalidades antiguas, eso lo cambiaron todo, eso ahora prácticamente lo enredaron. De todas maneras, algo dijo Einstein y era que el tiempo era relativo. Es que ahí es donde venimos ya a una relación de la evolución del concepto del tiempo. Entonces el tiempo desde el hombre primitivo, desde el hombre desde que estuvimos pensantes, existe. Y siempre así ha habido la forma de medirlo, pero esa forma de medirlo ha avanzado mucho, porque hoy en día existen otros métodos además del reloj, del reloj, del reloj de cuerda. Y ahora ya no es el reloj de cuerda, sino digital. Y hasta inteligentes abrieron ya. Sí, no, y ya en la física moderna el reloj que existe es un reloj atómico y el reloj atómico mide los segundos básicamente por una cuestión cuántica, que es a partir de la radiación de este elemento, el cesio. Elemento químico. Para medirlo exactamente, un segundo, lo que se quiere decir como segundo, lo que equivale a un segundo, que básicamente puede coincidir con lo que es el pálpito del corazón. Pero aquel que no tiene una arritmía, porque si no hay sí, se nos va a emparar el reloj a una taquicardia, ¿cierto? O sea, entonces tenemos el corazón como el reloj. Como el reloj, el reloj biológico. Y entonces, cuando nos propone aquí el compañero lo de Einstein, ya nos propone una cuestión muy profunda de lo que es el tiempo, racionalmente, como seres humanos, ha sido una preocupación grande desde los comienzos de la misma filosofía y la ciencia misma, porque el tiempo, hoy en día, se nos hace ya más difícil de definirlo. A los antiguos, ya en las religiones antiguas, se tenía el concepto de… dos conceptos muy básicos en relación con el tiempo y el espacio. Lo que es el tiempo sin tiempo es la eternidad. Profesor, ahí sí me puso a patinar. El tiempo sin tiempo es la eternidad. O sea, que eternidad, la eternidad también puede ser relativa, ¿no? Porque siempre va a existir tiempo con tiempo. Vendría a ser una cuestión muy filosófica, es decir, es el absoluto, el absoluto del tiempo. Porque a partir del desarrollo de la filosofía, se consideraba el tiempo como algo absoluto. El tiempo de aquí, de la Tierra, es el mismo tiempo del espacio. Y Einstein, el compañero Einstein, nos dijo, es diferente. Yo pienso que… Es diferente, porque el movimiento… Es más lento. Es más lento. Por lo de la gravedad. Por la gravedad, por básicamente el contexto de referencia espacial, en sí, el tiempo cambiaba. Y ahí es en el siglo XX que entramos a unas grandes preocupaciones en relación con el tiempo. Porque empezó la ciencia ficción a manejar esa teoría de la relatividad. Con el concepto de la máquina del tiempo. Porque Einstein planteó que el tiempo se puede retrasar y el tiempo se puede adelantar. Así como el espacio. El espacio se puede agrandar o se puede achicar. Y entonces son dos conceptos que ya marcan una pauta en la ciencia moderna, ya muy evolucionada. Porque ya es muy profunda sobre el tiempo. Algo que los antiguos lo tenían. Y las religiones. Porque es que las religiones hablan de la inmortalidad, del tiempo, mire lo bíblico, de las edades de los profetas. O de los profetas, en tiempos de Enoch, que Matusalén, que su tiempo de vida fue de 900 años. Vamos a una cortita pausa comercial y ya retornamos para que continuemos hablando de este tiempo tan importante. Almacén Ferreplaza. Con precios muy cómodos y de excelente calidad. Encuentra todo lo relacionado con línea hogar y electrodomésticos. Lo que no encuentre, se lo traemos por encargo. Sistema de separado. Teléfono 8580-224-313-765-8304 Almacén Ferreplaza. Calle Real, salida a Manizal. Ferreplaza. Lo ideal para su casa. Ahora en Filadelfia encontrarás Papelería La Inmaculada. En la carrera quinta calle séptima, frente a la cooperativa de caficultores, encontrarás todo lo relacionado con Papelería, Argollado, Plastificado, Fotocopiado, Servicio de Internet, Venta de Datos, Accesorio de Celulares. Todo lo relacionado con la educación estudiantil de sus hijos. Papelería La Inmaculada. Pedidos al teléfono 310-896-0703 o al 312-216-5517. Papelería La Inmaculada. El nuevo servicio de Papelería en Filadelfia. La calidad de toda obra, sea industrial, hogareña o de cualquier tipo, va de la mano con el proveedor de los artículos. En Filadelfia Caldas, ferretería El Constructor. Eléctricos, cemento, madera, teja de zinc y ethernet, hierros, perfiles, tubos, aluminios, superboard, giplac, pinturas, tubería sanitaria y presión. Y un sinfín de artículos más. Estamos ubicados frente a la Galería Carrera Cuarta, número 559. Servicio a domicilio al teléfono 312-815-9787. Retornamos al café de la tarde con nuestros invitados, el profesor Jairo Gallo y el exponente de la raza indígena Rubiel Mendoza. Íbamos en Matusalén. Matusalén. El típico Matusalén que vivió 900 años. Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible que un ser humano… Si en ese tiempo comían carne a lo loco y no tenían una dieta vegetariana, entonces, ¿cómo duraban tanto? Pues tenían un poder de vida muy grande, más que cualquier organismo de los que duran más. Digamos, un elefante o… Un delfín o una tortuga. Una tortuga que tienen como organismo vivo un periodo de vida más… Y una mala suegra. Más amplio que el hombre, pero… Pero en un humano, bueno. Entonces, ya en las tribus, en los mitos, en los mitos antiguos existía esa cuestión del tiempo, la cuestión de la inmortalidad, que se relaciona con el tiempo. La inmortalidad es una especie de como anhelo humano de que nosotros no quisiéramos morir, no quisiéramos morir. No queríamos la vejez, porque en realidad la vejez es muerte y la muerte es lo más aterrador. Entonces, ahora en lo que usted dice, profesor, tiene mucha relación acerca de lo que es y será el tiempo y las células nuestras, ¿no? Porque el tiempo pasa y las células se van debilitando, se van muriendo y vamos cambiando. Por eso el tiempo nos cambia por fuera, ¿cierto? Claro. Es el desgaste. Es como un carro, un carro se desgasta. Pero si le echamos extra va a durar más. Nosotros también deberíamos de tener algo extra. Los antioxidantes, las buenas alimentaciones, comer sano. Pero a pesar de eso… El tiempo es ineparable. El tiempo es inevitable. El cuerpo llega al momento en que ya no da más. Ya terminó su ciclo. Ya terminó su ciclo. Rubén Mendoza, cuéntanos entonces cómo le encontramos relación a que el tiempo pasa y cuando ya termina el día nos va dando sueño. ¿Qué puede pasar con eso? Es circondiano. Es algo que el cerebro trae, la evolución, ¿cierto? El profesor sabe más de esto. Entonces es algo que por medio del ojo nosotros captamos la luz del día y hay una hormona, la hormona que produce el estrés. El cortisol. El cortisol. Comienza a bajar en la tarde. Comienza a bajarse, comienza a calmar. Y entonces ahí es donde nos sentimos cansados, no tenemos mucha energía y ahí nos provoca el sueño. Pero porque aflora la melatonina. Exacto. Son una cantidad de hormonas que segrega el mismo cuerpo en orden del cerebro y nos dice que estamos muy cansados, que ya no tenemos energía para hacer otras actividades y ahí es donde queremos descansar, necesitamos descansar. El descanso es reparador con una cantidad de condiciones. Una de las condiciones es ojalá la completa oscuridad, el silencio, estar uno sin preocupaciones, no preocuparse tanto por la plata. Porque ese es una… Y por el poder y por la ansiedad del poder, eso es lo que hace que el humano cada vez tenga una posibilidad de vida menor. ¿Por qué trabaja más? ¿Por qué vivían los antiguos…? Es una de las cosas que desde mi forma de pensar creo, porque ellos no tenían esas vanidades que tenemos ahora nosotros, esa cantidad de cosas que nos traen preocupaciones y cargas para uno estar muchas veces sin poder descansar. Entonces sucede que como Dios y profesor, las células se van envejeciendo y por ende nosotros y van siendo menos eficientes, por lo tanto nuestro organismo se vuelve menos eficiente, se desgasta, pero se desgasta con mayor rapidez en las personas que tienen problemas mentales, que les dice que uno debe tener tanto poder y que debe tener tantas cosas que realmente uno no necesita. Anteriormente los humanos no eran así, los humanos vivían de lo que les daba la tierra sin preocuparse por tantas cosas que son añadiduras, entonces eso hacía que vivían más. Y de pronto no había tanto estrés también. Exactamente, el estrés es una de las cosas que acorta la vida al humano. Ahora resulta que, como decía el profesor, alguien me dijo algún día, me dijo tu forma de ser es muy buena, no cambies nunca. Y yo le dije, no, eso yo no se lo puedo prometer. Porque yo hoy no soy el mismo que fui ayer, ni voy a ser el mismo que voy a ser mañana, yo mañana voy a estar más viejo. Y ayer pues yo estaba un día más joven. Entonces uno siempre tiene que cambiar y el universo trae eso consigo y todo lo que traiga el universo es un cambio. Todo tiene que estar cambiando, inclusive los grandes científicos ahora ya dijeron que el mismo universo tiene un pulso. Entonces sabemos que los seres vivos tenemos un pulso, basándonos en estos momentos en los humanos, pero que si estudiamos el universo en sí, también el universo tiene un pulso. Sí, marcas la cuestión del pulso del universo. Todos somos movimiento y al ser movimiento hay pulso. Entonces en sí los antiguos hablan de eso, de lo que es el pulsar, el pulsar del pulso, el corazón del cosmos mismo, como es el mismo del fluir, del cosmos. Ah, sí. Ese sí es maravilloso. Porque todo el tiempo se relaciona con el movimiento y todo movimiento tiene una especie de armonía y esa armonía es la que marca todo, no solamente nosotros como seres humanos, sino la naturaleza misma se desarrolla en un movimiento tal que marca una armonía, un pulso. Profesor. Una especie de corazón. Ajá, de corazón físico, ¿no? Hablando metafóricamente el corazón cósmico, un corazón cósmico, o hablando metafóricamente el alma cósmica, como con Platón habla, de un alma cósmica, porque él planteaba un alma del cosmos. Y que había una relación muy grande entre el alma y la mente. Una relación muy íntima, muy íntima, porque en sí empieza el ser humano a analizar aquello que pareciera que no tiene movimiento. Sin embargo lo tiene. Sin embargo lo entiende. Cambia, todo cambia. Pero partiendo lo que dice Rubiel, en relación de que todos cambiamos, claro, pero hay una cuestión del razonamiento que dice no todo cambia. Por ejemplo, en el físico somos lo mismo en un trayecto de tiempo, el mismo. Y en el pensar somos lo mismo, en la personalidad somos lo mismo. Hay algo que es como estático. Y eso se ha visto, porque la naturaleza es estática. Un árbol es estático y puedo percibirlo como estático, pero yendo en su profundidad no es estático. Es movimiento. Es movimiento permanente, como nosotros, como seres vivos, el árbol y yo nos movemos. Así estemos sentados, quietos. Hoy sabemos, a través de la física, que hasta una piedra se mueve. Se mueve en una cuestión física. Física por los átomos, porque vibra y hay vibración. Total, Profesor, discúlpeme que le haga una acotacióncita. En una pieza totalmente cerrada, oscura, hay movimiento, ¿cierto? Hay movimiento, porque ahí tiene que haber una materia, unos átomos. Entonces, allí también está corriendo el tiempo. O sea, que si hay personas que dicen, me voy a meter en un cuarto donde no pase el tiempo, donde no me pase el tiempo y donde yo no envejezca, va a ser imposible, porque hay movimiento. Es imposible. Es imposible. El hecho del estrés es lo que él plantea es de nuestra sociedad moderna, el estrés que hace trabajar esta máquina más de lo que... A ritmo, a un ritmo más exagerado, ¿cierto? Es de ese organismo vivo trabajando y produciendo algo que en realidad está malgastando la energía, esa energía propia de nosotros como organismos vivos, donde estamos produciendo en exceso de pronto ciertas sustancias que nos llevan, hormonas que nos llevan a un... A un deterioro. A un deterioro físico. Y no solamente físico, sino también mental. Rubiel, de pronto hablando acerca de... Hablemos un poco acerca de cómo crees tú que era la vida de estos primeros hombres. Bueno, vamos a la época de los carnícolas, porque yo veo que esa vida como que no tiene ningún... ningún estrés. Creo pues yo, no sé, yo creo que el estrés nos lo ayuda a conseguir también la tecnología, que es muy ambigua. me diría un poquito así, que el estrés de esa época era más grande. No me diría. Bueno, entonces espéreme que Rubiel me comente y ahora me cuenta usted, profesor, por qué el estrés en ese tiempo era más grande, si no había tanto que trabajar. concepto mío y ya el profesor nos colabora con el concepto propio de él. Yo creo que el estrés es el mismo siempre. Lo que pasa es que era más centrado el estrés que ellos tenían porque el estrés que ellos tenían era por sobrevivir. Nosotros estamos, casi se puede decir que como en una burbuja y esa burbuja la no ha hecho los temas políticos, pero ya nos desviamos a poner nuestra atención en otras cosas. Por ejemplo, yo creo que el aborigen cavernícola o troglodita pensaba en sobrevivir de una forma como muy como muy Espérate, mientras tanto te voy a invitar a ti, al profesor y a todos nuestros televidentes, déjalo en stand-by porque vamos a una cortita pausa comercial y ya retornamos con este programa que mejor dicho promete mucho y es el tiempo. Si quieres vender, comprar o cambiar, utiliza los servicios de FTV, Filadelfia Televisión. Llámanos 323-458-3578 y anuncia con nosotros. Comodidad, calidez, calidad, lo que quieres de un buen hotel en Casa Blanca hallarás, el sitio perfecto para descansar. Un lugar maravilloso, Casa Blanca, un sitio lleno de sueños, magia y bellos momentos. La vida es corta, disfruta el placer de todo lo que Casa Blanca tiene para ofrecer. Nos encuentras en la carrera cuarta número 555, Filadelfia Caldas, frente a la Galería, reservaciones 312-279-7494, 320-492-1005. Al momento de llevar a casa los productos de la canasta familiar, buscas variedad, calidad, comodidad, atención y gastar menos comprando más. Este sitio lo encuentras en Filadelfia Caldas, Parque de Bolívar, Autoservicio Central, allí encuentras abarrotes, ranchos, licores, lácteos, productos de aseo, enlatados y mucho más. Autoservicio Central, servicio a domicilio al teléfono, 310-379-73, 61-8580-745. Retornamos entonces aquí al café de la tarde con el señor Jairo Alberto Gallo y Rubiel Mendoza que nos tiene por allí como en un stand-by. Vamos a continuar entonces. Bueno, le estaba hablando de la pregunta que me hacías o hacías sobre si había más estrés en los tiempos de los cavernícolas o trogloditas que hoy día. yo digo que era el mismo o podría ser aún más fuerte el estrés que sufrían estas criaturas, estas personas pero vuelvo y digo que ellos lo hacían de una forma más instintiva porque ellos lo único que les preocupaba era sobrevivir y que sobreviviera el círculo donde ellos se movían defenderse de los animales que en ese tiempo eran muy feroces y que también estaban tratando de sobrevivir eso es como por ejemplo y te parece poquito los feroces hoy día los políticos bueno bueno sí eso era semejante eso era lo que lo que decía alguien que hablaba de los animales salvajes en el África por decir algo que una cebra veía que venía la aurora y el león a su vez también la cebra decía hoy tengo que correr igual o más que ayer para que el león no me alcance porque me va a matar me va a comer y el león hacía lo mismo miraba la aurora y decía hoy tengo que correr más que ayer porque ayer no pude encontrar no pude alcanzar esa cebra y si yo no la alcanzo voy a morir y mis hijos también van a morir de hambre entonces mire que cada uno tiene su su estrés propio por eso por eso le dicen algunos libros y algunos pensadores de que cada día tiene su afán normal de que muchas veces nos afanamos por el día de mañana sabiendo que el día de hoy tuvo un afán y que el día de mañana va a tener su afán cada día ahora hablando del estrés casi siempre se puede decir que es el mismo lo que pasa es que nosotros ahora podemos compartir ideas lo que estamos haciendo aquí y si de pronto allá alguien nos ve y tiene una idea buena viene y nos las comparte y compartimos estas ideas que tenemos algunas de pronto pueden ser erradas otras personas tienen otras ideas mejores pero que nosotros de forma humilde decimos lo que pensamos ahora el estrés de pronto viene por otras cosas ya de pronto no existen esos animales tan feroces que atrapaban al humano mire que el humano sobrevivió ¿por qué? sobrevivió porque puede pensar porque puede decir si yo hago esto me sucede esto la causa y el efecto el razonamiento es el que ha hecho que el ser humano pueda subsistir por encima de cantidades de animales aunque el animal que más puede sobrevivir es el animal más pequeño en una catástrofe morirían primero los animales más grandes porque necesitan más energía para vivir los animales más pequeños pueden tener una vida normal o progresar con más poca energía ahora eso de pronto es lo que yo creo que el estrés era lo mismo pero por diferentes cosas profesor le hago una pregunta ¿el tiempo es el mismo en todo sitio o es un tiempo más lento sin salirnos del globo terráqueo? bueno el misterio del tiempo ha sido una preocupación en el pensamiento filosófico muchos pensadores se han dedicado a definirlo y a poderlo llevar a un término que podamos marcar el misterio mismo del tiempo porque el tiempo en sí es obvio que hay un campo en nuestra psicología humana que el tiempo es rápido y el tiempo psicológicamente es corto en ciertos momentos en momentos de felicidad y alegría de estar contento el tiempo es corto el tiempo cuando estamos en un estrés el tiempo es eterno dolor el tiempo es eterno entonces la filosofía algunos filósofos han determinado que el tiempo es algo psicológico algo de tipo psicológico que el tiempo en sí se relaciona más con la psicología humana con la psicología humana ya dejando el campo de la física en relación con ese tiempo tan mistérico en la física con Einstein que nos habla que el tiempo se puede acortar o achicar o sea que a eso era que él se refería sí porque el tiempo hasta el siglo XIX el tiempo era absoluto se suponía que el tiempo es aquí y en cualquier parte del universo el mismo se suponía pero Einstein nos viene a decir que el tiempo no es el mismo por la clase de movimiento físico y hoy en día estamos en una cuestión de la física cuántica y en la física cuántica se establece que el tiempo pierde la relación de espacio o espacio y tiempo se vuelven básicamente un misterio es lo que básicamente se habla de esas rapideces de la nanotecnología donde el tiempo se mide es en milésimas de segundo en la vida atómica en lo atómico y básicamente está relacionado con con el electrón que el electrón se mueve en un espacio muy indeterminado donde el electrón la medida del tiempo del electrón en la órbita del núcleo del átomo es muy indeterminada se habla de un principio de incertidumbre el principio de incertidumbre es que yo no le puedo determinar el tiempo el espacio a una partícula como el electrón de su ubicación y si estoy midiendo su tiempo pierdo el espacio y si pierdo el espacio pierdo el tiempo o sea no se no se es un principio de incertidumbre que marca un principio en la física moderna en la física cuántica ahí nos introduce una cuestión de algo que en la religión habla y que lo manejamos con criterios ya todavía en mucha ciencia ficción lo que sea la de los vórtices portales los agujeros negros agujeros negros el vórtice hablan de los vórtices hablan las nuevas religiones pues recordando las viejas religiones el hecho de como los hindúes hablan que esta realidad es aparente hoy se habla que todo esto es un maya o un holograma o una matrix la matrix entonces el tiempo sigue siendo un misterio para nosotros porque el tiempo en sí es algo todavía no definible para nosotros porque existe un problema del movimiento y el movimiento es necesario en la naturaleza pero el movimiento es relativo relativo a la relación espacio espacio y tiempo según espacio y tiempo en una relatividad que el tiempo no es el mismo y entonces en el campo neuronal ya está inscrito algo y viene desde la antigüedad y es herencia antigua la herencia lo circudiano lo circudiano el reloj biológico en realidad eso eso es lo que hablan los antiguos el cuerpo habla el cuerpo sabe hablar lo que pasa es que no lo escuchamos no escuchamos el cuerpo porque se ha comprobado neuronalmente que nuestro cerebro nuestras neuronas cerebrales hacen unas conexiones tan unas redes hablando de redes es una total red social de una de una capacidad monstruosa porque en realidad la psicología y la psiquiatría han mostrado como como hay transformaciones de la personalidad en una persona pueden existir o sea que puede haber una dualidad o hasta una 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 psicología de personas por la mañana es uno por la tarde es otro y cambian y se transforman y se transforman eso marca la capacidad del cerebro de transformación entonces nuestra capacidad cerebral es mucha y nuestra herencia genética es mucha el libro más importante para leer es el cuerpo porque el libro ahí está escrito en el código genético es entenderlo y lo que pide cualquier chamán cualquier brujo cualquier curandero es aprenda aprenda a leerse el cuerpo o no aprenda a leer el cuerpo aprenda a sentir y eso es lo que se ha acabado en nuestra cultura moderna del siglo XX porque a través de ese estrés que es falsificado a través de engaño que hacemos un engaño no solamente un engaño social sino que nosotros mismos nos engañamos creamos una especie de virtualidad muy de sujeto 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 y cada cual piensa de una forma marcado por sus deseos y por sus ambiciones marcado por una moral a veces que es perjudicial por algo pero manejado con un inconsciente no solamente colectivo sino con un inconsciente individual entonces en ese descubrimiento yo creo que hoy en día la ciencia moderna anda y estamos hoy en día en cosas como la ingeniería social la ingeniería social que habla del comportamiento psicológico de las masas o sea de nosotros como conjunto de la psicología individual ya es psicología no social sino psicología sí muchos avances sobre sobre ese campo de la capacidad cerebral por ejemplo la capacidad cerebral nosotros ocurre algo con el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho con el hemisferio derecho que maneja esta parte porque ese hemisferio el hemisferio derecho maneja la parte izquierda y el hemisferio izquierdo maneja nuestra parte derecha exacto cruzado en nuestro hemisferio nuestro hemisferio derecho ha sido poco explorado porque en realidad nosotros hemos utilizado más el hemisferio izquierdo que el hemisferio derecho el hemisferio izquierdo es del razonamiento el de la lógica el de en cambio el derecho es de la imagen es de más visual es 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 más visual es más visual es más es más creativo es más artístico menos metido a lo lógico sino más a lo visual y entonces hay una cuestión de percepción una cuestión de percepción y de percepción de lo que son estas dimensiones cósmicas y es bien importante que hablan de las dimensiones en los científicos hablan de las dimensiones de las dimensiones matemáticamente se pueden hablar de en una forma racional de ocho dimensiones pero pero nosotros vivimos nada más en tres dimensiones ¿cuáles son esas tres dimensiones? largo alto y profundo largo alto y profundo profesor a mí me parece que es maravillosa la idea que usted nos está comentando pero qué tal si de pronto pues como por allí ya nos están haciendo señitas tenemos que terminar el programa pero hablemos para el próximo programa del ancho el largo y el profundo la tercera dimensión claro que sí Rubiel muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias y estábamos hablando del tiempo pero es que el tiempo de televisión es corto el tiempo es oro el tiempo es oro yo no sé por qué algunos quieren matar el tiempo no no yo no lo quiero matar el tiempo es maravilloso gracias profesor por estar con nosotros y a todos ustedes terminen de pasar un rato bien agradable este programa ¿cómo se llama este programa profesor? el café de la tarde por supuesto ya no lo vamos a tomar porque profesor nos va a invitar que tengan un buen día chao 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 chao